Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 suena leve carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada suena una samba Es carnaval, blancos y negros hasta mañana Todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero